Como cada año lo hacemos, aquellos estudiantes que no logran un espacio público en todas las instituciones públicas, los canalizamos a instituciones privadas. Para este semestre que sigue, ¿cuántos van a ser en total los que van a mandar a privadas? Estamos cuantificando más o menos, yo creo que estamos cuantificando, no te puedo dar el dato, pero se le va a dar cabida a ellos.